De cara al primer 8M en un gobierno neoliberal, anarcocapitalista o en la presidencia de mi ley, estamos con dos mujeres sindicalistas que son dos de los sectores que se posicionan como el blanco del odio de los discursos de este gobierno. Estamos con Clarisa Gambera, que es trabajadora de la Niñez, que es Secretaria de Diversidad y Género de Ate Nacional de los Trabajadores del Estado y de la CTA Capital. Y con Maya Volkovinski, que es trabajadora judicial, Cosecretaria de Derechos Humanos de la CGT. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿es más difícil este 8M que otros 8M? ¿Cómo la ven? No, ¿te parece? Sí, en un montón de sentidos. Es un desafío nuevo, bueno, por lo menos para las centrales sindicales. Porque hoy más que nunca la agenda es la agenda de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy el blanco de todas las políticas del gobierno son las familias trabajadoras, es la reducción de salarios, es la inflación, es la destrucción de puestos de trabajo, son los despidos. Somos hoy esenciales en la calle como trabajadoras organizadas, fundamentalmente. Sí, vos decías al inicio esto de la intersección de identidades. De mujeres y trabajadoras. De mujeres y trabajadoras, todos los avances vinculados a los feminismos sindicales, los feminismos populares, esa agenda que logramos poner en discusión, está siendo atacada en términos programáticos por este gobierno. Y bueno, nosotras somos trabajadoras del Estado, en mi caso soy representante de las trabajadoras del Estado, que están siendo blancos, como decía la compañera, de despidos, en una instalación de la idea del desguace del Estado, de un Estado que se pretende mostrar como algo que es ineficaz, que no sirve, en un refresh de los 90 con más virulencia. Así que bueno, estamos, claro, defendiéndonos de los ataques en relación a ser estatales y poder decir que defendemos puestos de trabajo y con todo lo que esto supone, y que también defendemos políticas públicas, porque detrás de cada trabajador o trabajadora que queda en la calle se están cerrando programas, se están cerrando dispositivos. Esto está pasando en todo el país, avanza el gobierno nacional con la intención de cerrar todos los dispositivos del gobierno de la Administración Pública Nacional en las provincias. Esto es mucha gente despedida, pero sobre todo se aleja el Estado, se alejan las políticas públicas de los sectores que más lo necesitan. Vos dijiste algo de agenda programática y yo pensaba en el discurso del propio Javier Milei en Davos, le dedico unas palabras a la agenda feminista, la trata de sangrienta, la denosta particularmente. ¿Cómo se contrarresta eso, si es que hay una manera? Sí, fue increíble la presentación de la Argentina, porque el presidente de turno es este, nosotros somos un país, somos un Estado, somos un Estado que trabajó mucho en la ampliación de derechos y que nos está sucediendo esta escena, y va en representación de la Argentina a decir que la brecha de género no existe, un consenso mundialmente consolidado, que habla de las desigualdades, que nosotras verificamos concretamente en relación a los puestos de trabajo, a los salarios, se atreve a decir barbaridades adjetivando locamente de manera muy violenta, incluso dice que somos radicalizadas e intervencionistas. Él llama y confunde, radicalizadas e intervencionistas, porque pedimos políticas públicas, claro, es una forma de un Estado que interviene, interviene en relaciones desiguales, interviene territorializando respuestas concretas ante violencia, ante abusos concretos en las niñeces, ante las desigualdades concretas, entonces sí, claro, pedimos intervención del Estado y es lo que él denuncia. Totalmente, y en referencia a esto último, que está vinculado con el rol del Estado, es un enemigo porque el Estado es aquel que interviene y regula, como decías vos, las relaciones frente a una intención que tiene él de liberar a las fuerzas salvajes del mercado, que en realidad no son más que las fuerzas de la ambición, de la avaricia, de la fuerza de la imposición del dinero, allá donde no somos todos iguales. El mundo está lleno de desigualdades y los Estados tienen un rol en tratar de buscar esa justicia social, esa equidad entre las posibilidades con las que llega cada uno a este mundo, porque queremos ser mejores, queremos ser más humanos, no queremos tender a ser animales, queremos tender a ser más humanos, y en eso también creo que su ataque a las mujeres tiene un sentido profundo, porque cobra más sentido, porque nosotros le acusamos a él de buscar el déficit a costa de todo, pensar exclusivamente en la hoja de cálculo. Y si hay un actor capaz, o una actriz capaz de combatir con fuerza esa visión economicista de la vida, estoy segura que somos las mujeres, que tenemos una mirada mucho más profunda desde otro lugar sobre de qué se trata administrar un Estado o llevar adelante una nación. Es de la vida de personas, de familias, de mujeres, de niños, un gobierno que está avanzando brutalmente y profundizando la vulnerabilidad de las niñeces, la vulnerabilidad de las mujeres, la vulnerabilidad de los ancianos, aumentando los medicamentos, liberando las cuotas de los colegios, de las prepagas, todo eso de lo que principalmente, por los estereotipos que sufrimos, nos ocupamos las mujeres, que son todas las teres de cuidado, bueno, somos nosotras, te aseguro que vamos a ser en gran medida nosotras y nuestra capacidad de articular nuestra voz con más fuerza en todas nuestras organizaciones, la que podamos derribar a estos discursos, a estas construcciones que va siendo mi ley cada vez que se pronuncia. Bueno, hace falta que hablemos mucho más de todas estas cuestiones y que impregnemos de nuestra visión toda esta idea economicista con la que trata de ordenar al país o desordenarlo o destruirlo, como también decimos. Así que es un momento de mucha importancia y de construcción de la fortaleza de las organizaciones de las mujeres. Pensaba que, por ejemplo, en los últimos 8M la gran consigna tenía que ver con la deuda, ¿no? Bueno, la deuda es con nosotras. ¿Cuál sería una consigna aglutinadora de este 8M en este contexto? La deuda sigue siendo con nosotras. La crisis de deuda está impregnando todos los debates y la situación de la Argentina, pero en las asambleas feministas aparece la idea del hambre, porque a medida que avanza lo que dice la compañera, un Estado que se desregula el costo de vida y pensando costo de vida porque nosotras ponemos en el centro la vida, entonces lo que cuesta sostener un hogar se dispara a las nubes en los hogares que ya estaban más empobrecidos, las situaciones de emergencia de hambre. A esto le sumás este condimento de deshumanización y entonces se descontinúa la entrega de alimentos a comedores o se empieza a dar de baja mansalva a las personas que están con el potenciar trabajo, que es lo que complementa la posibilidad de tener un ingreso, más las changas o trabajos informales que realizan o los trabajos que realizan en sus organizaciones, con eso complementaban la posibilidad de sostener los alimentos, la comida diaria. En ese escenario el hambre aparece como prioridad, aparecen los despidos, aparece la discusión sobre el rol del Estado, me parece un poco en el centro de la escena en todo lo que estuvimos escuchando en las asambleas, más la violencia explícita de este antifeminismo programático en relación a querer retroceder con nuestras conquistas. Entonces pone en cuestión todo aquello que nosotros íbamos avanzando y la primer señal de gobierno es cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad. Una señal clara que encima fue un efecto cascada hacia el resto de los gobiernos porque en las provincias se empezaron a degradar programas o ministerios o secretarías, se empezó a despedir personas, entonces nosotras tenemos compañeras de las 137 con riesgo de ser despedidas y amenazas de despidos. Es una línea que atiende denuncias sobre abuso en las niñeces. Imagínate la sensibilidad, cuánto de casta puede haber con profesionales atendiendo un teléfono en una situación de tanta fragilidad social que cobran y están contratadas. Eso no es casta, eso es mentira, eso son señales claras hacia un electorado muy recalcitrante que no es la mayoría de la gente que lo votó y eso está bueno decirlo para que nosotros despejemos un poco. Una cosa fue el hartazgo que construyó esta mayoría en las urnas y otra es la barbaridad que está haciendo como medidas de gobierno que está afectando al conjunto de nuestro pueblo, digo para separar y no abroquelar lo que no está abroquelado. Totalmente, totalmente. Y tenemos una gran tarea en eso, una gran tarea de elevar la conciencia en nuestro núcleo familiar, en nuestro lugar de trabajo, en todos los lugares donde nos toque estar y ser tenemos un rol muy importante en, bueno, en separar la paja del trigo. Bueno, está bien, a una mayoría no le gustó lo que habían vivido hasta entonces, estamos, o habíamos vivido hasta entonces, estamos absolutamente de acuerdo, comprendemos, compartimos, pero esto no es lo que queríamos, esto no lo vamos a dejar pasar, esto no vamos a permitir que avancen sobre nuestros derechos o vamos a resistir con todas nuestras fuerzas, también daremos las batallas que tengamos que dar. Y una cosa más que también es importante, que me gustaría mencionar, es el ataje furibundo a las organizaciones sindicales que está desplegando. El gobierno registra en las organizaciones sindicales claramente una barrera al avance de todas las políticas que desea implementar, de hecho fue muy importante lograr detener la ley ómnibus y darle el respaldo al Congreso de la Nación. La movilización que hicimos las organizaciones sindicales, convocamos el 24 de enero, así que no se le pasa por alto todas las líneas que nos dedicó de destrucción de derechos, de condicionamiento a la organización de sindicales, de ataques a la negociación colectiva, al derecho de huelga, al derecho a manifestarse con el protocolo antepiquete, todo eso está dedicado a la barrera principal de resistencia contra esta política de hambre. Sí, vos mencionabas hace un rato esto de dar la discusión en todos los lugares donde nos toca y justamente esta doble identificación de ser mujer y ser sindicalista, que son los dos blancos predilectos de este gobierno, como evidentemente los identifica como las grandes barreras para avanzar con sus políticas. ¿Está habiendo una mayor participación de las mujeres dentro de los sindicatos de base? Sobre todo pensaba en los sindicatos aglutinados en la CGT, donde hay unos cuantos que son mayoritariamente sindicatos históricamente de hombres. Sí, sí, claro que sí. Desde hace muchos años viene creciendo la participación de las mujeres. De hecho, la CGT hace pocos años en su último congreso normalizador de autoridades, que fue también congreso extraordinario, que modificó su estatuto hace tan solo tres años y la nueva composición del Consejo Directivo de la CGT incluye en paridad mujeres y varones. Cada secretaría tiene un titular varón, una titular mujer. Eso cambió radicalmente, no solo la participación, que ya venía creciendo, por supuesto, hacia dentro de cada organización, incluso con el esfuerzo de muchas organizaciones, como decís vos, que no tienen tantas mujeres como otras, hicieron el esfuerzo por promover la participación de compañeras, con todo lo que eso implica, con modificar culturas organizacionales que a veces eran muy masculinas, en el sentido de los horarios, de comprender las responsabilidades, de distribuir responsabilidades. Una gran transformación que va, fue muy despacio ocurriendo y que hoy tiene esta realidad, una CGT con la participación de compañeras dirigentes de sus sindicatos que van asumiendo un rol en dar su voz, no solo en las cuestiones de género específicas de sus gremios, sino en lo que hace a la cuestión nacional de las trabajadoras organizadas junto con los trabajadores organizados. Así que está avanzando y da sus frutos y esperamos que, bueno, en pocos días tenemos la convocatoria del 8M, que la CGT se va a hacer presente con una columna integrada por mujeres de todos los sindicatos confederados que vienen participando y que se van sumando por primera vez también a esta movilización del 2024. Sí, bueno, recordemos que el primer paro a Macri lo hizo la Intersindical de Mujeres. Sí, a mí me parece que ese es como un hito fundacional que un poco tiene una huella ahí y es esta posibilidad de encontrarnos saltando obstáculos, saltando en aquel momento, nos anticipamos incluso a la posibilidad de construir lo que nosotras nos dábamos cuenta que era la necesidad de la unidad del movimiento obrero frente a la derecha que se organiza con más facilidad muchas veces que el campo popular. Me parece que lo que nosotros decimos espacio sindical, intersindical, bloque, no tiene un nombre, pero es la confluencia de estas voluntades que dice la compañera de la CGT, que va creciendo la participación concreta de las compañeras en los lugares. Bueno, particularmente ATE viene también de una reforma estatutaria. Nosotros tenemos paridad en nuestro sindicato. Por primera vez hay compañeras en lugares de conducción a los que estábamos un poco vedadas. Y como bien dice la compañera, no solo en la cajita de las cosas de las chicas o género, sino pudiendo poner una mirada en las paritarias, empezando a permear o a transformar al conjunto de la realidad del sindicato. Así que me parece que somos producto también de este tiempo histórico. La marea, nosotros decimos, es una marea sindical y tiene que ver con muchas compañeras dando estos debates. Así que para mí siempre es muy rico. Se fueron sumando sindicatos de base a cada una de las centrales que estamos conformando hace tiempo esta intersindical. Se va a expresar seguramente en la conferencia de prensa un poco este variopinto escenario, pero es muy fuerte la participación de las compañeras trabajadoras desde su identidad de trabajadoras organizadas, porque es un poco lo que está en disputa. Así que me parece que va a ser muy interesante este 8M en ese sentido. Pensaba que es un momento donde hay muchas voces, ninguna de escollante, pero muchas, llamando a la unidad del campo nacional y popular, de la clase trabajadora, como forma de reacción ante esta avanzada neoliberal. Pero en definitiva el único sector que eventualmente lo concreta, pese a todas las diferencias internas que hay, termina siendo el feminismo. ¿Qué ocurre ahí? El movimiento de la era en general también es así. Sí, porque lo que te une es un programa en común, una agenda en común. Muchas veces también lo que te une es la resistencia en común a un enemigo común, pero hace tiempo que el campo nacional se debe la construcción de su programa nacional, la Argentina que queremos. Y es cierto que es más fácil reunirse en épocas de resistencia, pero yo creo que el año pasado fue visar incluso en eso, en trabajar juntos y juntas, en construir la unidad nacional. Es imprescindible para la Argentina. Si no, vamos a caer cíclicamente víctimas del péndulo político de la Argentina y eso no nos permite lo que nosotros ya tenemos muy claro que necesitamos, es que la Argentina se desarrolle. Porque no va a haber trabajo, que es lo que creemos que dignifica y es el ordenador social por excelencia de la vida de las personas, no va a haber trabajo si la Argentina no se desarrolla y tiene todas las potencialidades. Entonces creo que esta unidad camina en todos los ámbitos y más fuertemente de la mano de las trabajadoras y de los trabajadores, y creo que las trabajadoras somos mejores para vincularnos que los varones y para generar ámbitos de comunión, y que va a ser de estos lugares donde pueda también cuidarse esa unidad. Que a veces se fuerzan esos ámbitos, pero que nosotros somos mucho más capaces de protegerlos y defenderlos por cualidades que tenemos nosotras. Así que es un momento de desafíos para las mujeres también sindicalistas. Sí, yo pensaba, tejemos la trama de lo que es la posibilidad de construir unidad, tenemos conversaciones, me parece, de calidad en el sentido de hay momentos que se puede más y momentos menos y cuidamos mucho ese proceso. También me imagino que cada una viene dando debates hacia el interior de sus propias organizaciones y sabemos que siempre con otras la correlación de fuerza cambia. Entonces, venimos con ese ejercicio, también venimos con el ejercicio de construir consensos, la campaña por el derecho al aborto legal, los encuentros nacionales que eran de mujeres que ahora son plurinacionales y que tienen casi 40 años, son espacios donde nos encontramos y nos ponemos en común independientemente de dónde viene cada una y priorizamos una agenda para avanzar. Me parece que ese entrenamiento de tantos años es una preparación que nos sirve, es una forma de hacer política, es un insumo que tenemos quienes transitamos ese tiempo un poco. Y que va haciendo que crezca, porque realmente es notorio cómo crece la participación femenina en un montón de ámbitos. ¿Cuál es la expectativa? A veces se puede más, a veces se puede menos. ¿Qué imaginan que se va a poder con este 8M? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que tendríamos que instalar en las calles de este 8M? Nosotros estamos trabajando puntualmente por el rechazo al DNU. Hay un montón de batallas que se están dando en todos los órdenes. Todas nuestras organizaciones de base están liberando una batalla en la defensa del trabajo, de los puestos de trabajo, del salario. O sea, batallas sobran, pero nos reunimos este 8M para pedirle a nuestros legisladores y a nuestras legisladoras que hagan lo que tienen que hacer, desactiven esa bomba de tiempo. Hoy es una herramienta que está utilizando el gobierno para liberar absolutamente las fuerzas del mercado, de la avaricia, del egoísmo, que percute en nuestro poder adquisitivo y por lo tanto terminan degradando mucho más la situación económica de nuestras familias, nuestros trabajadores. Así que es nuestro llamado, es a que el poder legislativo rechace el DNU que hoy está vigente. Sí, es la gran consigna que unifica, vas a ver, todas las convocatorias tienen abajo el DNU. El DNU, como decía Maya, es una bomba de tiempo latente. Hay una cautelar de la que pende los derechos de los trabajadores construidos en muchos años de historia. Es un acumulado de la lucha y la organización de muchos trabajadores y trabajadoras de la Argentina. Es un plus que ha tenido la Argentina en la región en relación a la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Esta fortaleza de los sindicatos está siendo atacada por este DNU, pero también está vigente toda la desregulación del Estado y todo lo otro que está haciendo la vida insostenible, la vida cotidiana insostenible en relación al costo de vida. Entonces, el precio de los medicamentos los ponen las multinacionales, el precio de los alimentos los ponen la multinacional monopólica, no hay más ley de góndola, los alquileres al precio de dólares y al mejor postor. Una vida inviable para las personas que habitamos esta tierra. Entonces, el DNU tiene todo eso, sintetiza un poco un modelo de gobierno, entonces es nuestra prioridad. De un tiempo a esta parte se le viene pidiendo mucho al feminismo, justamente por esta avanzada contra el feminismo, que haga autocrítica sobre sus prácticas, etc. ¿Es momento de pensar en una autocrítica o en nuevas prácticas o en mejores prácticas? ¿O justamente esta avanzada es una confirmación de que no estaba tan mal lo que se estaba haciendo? Mirá, la pregunta es tuya. Es muy complejo. Por supuesto que estuvimos haciendo balances en relación a lo que faltó, a lo que hicimos, a cierta fragmentación en relación a los debates. Me parece que rápidamente hay una inteligencia que es colectiva, que tiene que ver con nuestro pueblo, a la defensiva, entendiendo rápidamente que los procesos son de unidad. Yo estuve con las compañeras de todo el país de ATE y están todas confluyendo en unidad de acción, están todas fortaleciendo su identidad de trabajadoras con otras en los formatos que cada provincia se puede dar, multisectoriales, intersindicales, asambleas feministas. Nosotras hicimos un llamado a las asambleas feministas y desbordó lo que venía sucediendo, desbordó y volvieron a estar muchas compañeras y compañeros expresados en esas asambleas. Así que me parece que es un poco lo que te comentaba hace un momento. Ante la ausencia de un proyecto nacional que nos contenga a todos y a todas, ocurren fragmentaciones, yerros, cada cual va haciendo lo que le parece segmentariamente. Bueno, eso son divisiones que ocurren ante la falta de una conducción nacional, un proyecto nacional, son elementos esenciales para que nosotros podamos tener la patria digna para todos los argentinos y argentinas que aspiramos. Entonces, se hizo lo que se pudo. Podemos hacer autocrítica, por supuesto, o crítica y todo lo que se quiera. Lo importante es que nos demos cuenta que el elemento aglutinante es un proyecto nacional. Hoy es una resistencia a un modelo que nos ataca a todos y a todas. Pero lo que nos va a mantener unidos, más allá de esto, que Dios quiera, lo vamos a atravesar en algún momento y espero que sea con el menor dolor posible para nuestro pueblo, o el más corto, o el más breve. Pero cuando salgamos de esto, tenemos que estar unidos alrededor de objetivos conjuntos, porque si no vamos a volver a retroceder y a generar divisiones y segmentaciones. Maya, Clarisa, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos. Gracias a vos.